Muy buenas chicos, bienvenidísimos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver cambios especiales, porque es que esto simplemente son cambios, pero sí porque son especiales que Riot Games hace de vez en cuando a algunos campeones no se puede considerar un reward porque realmente no es que cambie tantísimo pero sí que hay algunas cosas que matan o no matan a campeones ya lo vimos con Sylas, ya hemos visto también con Senna y en este caso le toca a dos campeones como Lucian y Kiyana de hecho vamos a empezar con Lucian que para la gente que me conozca desde hace más tiempo sabe que es mi main y la verdad es que estos cambios me han tocado bastante lo que viene siendo el poronguin, porque básicamente Riot Games ha decidido cargarse el tema del daño en este caso de la Q de Lucian básicamente vemos un nerfeo porque le pasa de 95.215 de daño a 85.205 pero en cambio luego vemos que la pasiva con el total de ADD ratio ha sido mejorado, es decir el doble disparo se lo han mejorado, pero como digo creo que es un cambio o al menos quiero entender que es un cambio que Riot Games hace para reajustar en este caso a Lucian y que esos cambios especiales afecten al rol donde se juega como ya sabéis Lucian ahora mismo está hostigando muchísimo la calle central se está jugando prácticamente siempre en medio y quizás eso es lo que Rito no quiere cree que a lo mejor vuelva otra vez a la bot, le debilita un poquito lo que viene siendo el disparo lacerante este de la Q y realmente pues lo que hace es me lo paso a la línea de la botlane que luego va a ir escalando y quizás un poco pues la pasiva tenga un poco más de impacto no es una completa locura pero ya os digo principalmente sobre todo en early va a ser un poquito peor en cuanto a temas de daño y a continuación nos vamos a ir en este caso con Kiyana que también ha sufrido algunos cambios en este caso especiales y es que tenemos que le mejoran un poquito la armadura pasa de 28 a 31 pero también también aquí tenemos cambios en el tema del daño ¿de acuerdo? porque pasa que el daño sería 50 a 190 más 75% en este caso de AD y básicamente pasa a 60 a 180 o sea un poquito más fuerte en early pero luego un poquito peor en late pero le meten más 90% es decir aquí estamos que realmente es una mejora muy interesante y también tenemos en este caso la W y aquí tenemos que la base de daño pasa de 864 a 840 aquí sé que vemos un nerfeo bastante consistente supongo que en compensación un poco con la Q y por último tenemos que la R, el AD ratio también está muy nerfeado de 1.75 a 1.25 por eso en este caso no podemos decir ni que es un buff ni que es un nerf hasta que realmente haya un testeo bastante intenso y de que veamos como quedan los campeones ya lo hemos visto con Sylas que ha sido pues un poco una caquita podríamos decir de hecho han tenido que salir corriendo a buffarlo de nuevo porque el campeón había quedado un poco perjudicado y realmente pues eso vamos a ver que acaba pasando en este caso pues con Kiyana mejora su fase de líneas en este caso contra campeones AD y va a mejorar también un poco el pokeo de la Q pero claro con la W y la R pues un poquito más débil así que no sé vosotros que opináis quiero que esos mains ahí se reporten por supuesto también mains Lucian repórtense o gente que juegue mucho Lucian que a mí personalmente también me va a gustar lo primero conoceros y lo segundo pues también que veáis un poquito vuestro punto de vista sobre todo si lo estáis spameando en la calle central ya que yo como ya sabéis juego en la línea de la de carry además hace tiempo que no estoy tampoco dándole muy 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 full a Lucian y me gustaría muchísimo conocer como lo veis vosotros así que sin más chicos espero que os haya gustado comentadme que os parece y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao